Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Tenemos que seguir hablando de Series S, porque parece ser que hay gente ahí fuera muy nerviosa con Series S. Series S está vendiendo espectacular, para mí ha sido uno de los grandísimos aciertos de Xbox en esta generación actual, nueva generación, generación actual. Llevamos ya dos años con la generación, pero parece ser que hay gente a la que le molesta. Ahora, vamos a ver un artículo y vamos a ver una campaña de desprestigio mundial que se está montando en torno a Series S en la actualidad. Todo esto a raíz del lanzamiento de Gotham Knights, que ya estuvimos hablando y en breve os voy a traer mis impresiones sobre Gotham Knights. Vamos a ver todo esto, vamos a ver una nueva posibilidad para comprar PlayStation 5 aquí en España y vamos a hablar de por qué hay algunos que se están poniendo tan nerviosos con Series S. Pero antes de empezar, os traigo un descuento espectacular para Eneva. Aquí lo tenéis, 10% de descuento en Eneva, solamente en la aplicación. Si no tenéis la aplicación, tenéis un enlace debajo y lo podéis descargar. Podéis descargar la aplicación y desde el móvil, tanto desde España como Latinoamérica, podéis comprar cualquier juego, tarjeta, suscripciones, con un 10% de descuento. Y Eneva ya tiene unos precios espectaculares. Con el código DTOAPP10, a la hora de pagar, te llevas un 10% de descuento. Os recuerdo que acaban de salir muchísimos juegos espectaculares. Tenemos juegos como Uncharted, por ejemplo, con el legado de los ladrones, la colección, espectacular. A Plague del Requiem, tenemos Cyberpunk, Scorn, muchísimos juegos. Como veis aquí, Steel Rising, que los recomiendo mucho y hablé de él aquí. Y muchísimos, muchísimos otros juegos. Si me preguntáis a mí qué recomendaría yo, yo recomiendo, aparte de los juegos que os gusten, por supuesto, yo os recomiendo Game Pass en Eneva, que pagas dos meses Game Pass Ultimate y te llevas tres. Y además le metes un 10% de descuento con este descuento DTOAPP10 en la app. Impresionante. Así que si no tenéis la aplicación, descargadla y os ahorráis un dinerito. Yo siempre busco traeros los mejores descuentos posibles. Así que una vez dicho todo esto, vamos a hablar de por qué algunas personas se están poniendo tan nerviosas con Xbox Series S. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, una de las quejas que yo tengo respecto a PlayStation es la distribución que está teniendo en España, ¿vale? En España. Hablo de España. Porque a veces me dice alguno, oye, no, es que esto no afecta a Estados Unidos o no afecta a otros países. Hablo de España, ¿vale? Nueva oportunidad para comprar PlayStation 5, la última consola de Sony. Vuelve a estar disponible en Carrefour. Carrefour es uno, bueno, una especie de hipermercado que hay aquí en España. Y bueno, vale, oye, que la consola está disponible. Qué bien, voy a ver. ¿Estará a 550? ¿Estará a 500? ¿A cuánto va a estar? Bueno, pues aquí lo tenemos. 829 euros. 830 euros. Y te obligan a comprarla con el segundo mando, que al menos el negro, eso sí me gusta, pero te obligan a comprarla el NBA, el Gran Turismo y el Ratchet & Clank. Quitando Ratchet & Clank, ninguno de los otros dos juegos me interesa lo más mínimo. Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos en España y es la situación que yo vengo criticando siempre, ¿vale? He hecho varios vídeos hablándolo y cada vez que hay consolas disponibles nos encontramos con esto. Y obviamente yo, si no tuviera PlayStation, no compraría este pack. Y conozco muchos amigos que no comprarían o no van a comprar este pack. Supone que saldrá uno con God of War Ragnarok. Ese sí parece más interesante si es solamente con God of War, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ver, vamos a hablar de Xbox Series S. Este es un artículo que ha publicado Vandal, pero lo he visto en otros medios. Lo he visto también en medios ingleses o americanos, que escriben en inglés. Y vienen a decir lo mismo. Xbox Series S es un lastre para la producción de juegos next-gen según desarrolladores. A mí me hace mucha gracia porque esto es según desarrolladores. Según desarrolladores, ¿vale? Desarrolladores de Bossa Studios y Rocksteady consideran que las limitaciones de Xbox Series S perjudican el desarrollo de juegos de nueva generación. Bueno, aquí tenemos el artículo. Hace, no sé si cinco días o seis días, yo hablé sobre esto. Sobre el desarrollador de Rocksteady, que era artista gráfico o algo así. Hice un vídeo sobre esto. Y, bueno, aquí vuelven a recoger estas declaraciones. También, varios desarrolladores de videojuegos han manifestado en los últimos días su opinión acerca de Xbox Series S, el modelo más barato de consolas de Xbox Series S, hardware de nueva generación de Microsoft. Esta máquina, además de ser más barata y exclusivamente digital, tiene también especificaciones técnicas inferiores a Xbox Series X, que en principio están orientadas a ofrecer la misma calidad que su hermana mayor, pero con menor resolución. Realmente, siendo sincero, los juegos no son exactamente iguales en Xbox Series S, ¿vale? Hay veces que tienen algunos recursos, algunas opciones gráficas rebajadas, como puede ser a lo mejor sombras. Me lo invento, ¿vale? Me lo estoy inventando porque esto depende de cada juego, depende del desarrollador y demás. No es únicamente la resolución. En muchos juegos sí es únicamente la resolución, pero otros juegos tienen algunos recortes gráficos también, ¿vale? Que esto hay que dejarlo claro porque hay gente que piensa que Xbox Series S es exactamente lo mismo que Series X, pero sin lector y a 1080. Sí, va a 1080, pero alguna cosita más puede estar recortada, ¿vale? Tenerlo siempre en cuenta. Yo aquí informo con la verdad. Luego, con mi opinión, podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo. La opinión, esto es como los culos, cada uno tiene el suyo y a ti no te tiene por qué gustar el mío ni a mí me tiene que gustar el tuyo. Pero la realidad es que Xbox Series S es menos potente, ¿vale? Sin embargo, algunos estudios parecen no estar conformes con tener que adaptar los videojuegos a tantas especificaciones o a estas especificaciones. Es lo que ha dicho públicamente el artista de VFX, Ian McClure, de Bossa Studios, responsable de Iron Fishing, entre otros juegos, quien declara en su cuenta personal, ahora convertida en cuenta privada, le habrá caído la mortal, que algunos estudios están descontentos con Xbox Series S y consideran que perjudica el desarrollo de videojuegos de nueva generación. Bueno, aquí tenéis un poquito del trabajo de este estudio, de Ian Fish. Oye, que me parece muy bien Ian Fish. Yo no lo he jugado, ¿vale? No tengo absolutamente nada en contra del juego, parece interesante, pero tampoco parece un juego de nueva generación especialmente potente, ni llamativo, ni mucho menos, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, ¿vale? No estamos hablando aquí de un juego triple A, no estamos hablando de A Plague Tale Requiem. Y mira que A Plague Tale Requiem, yo no sé si en cuanto a producción llega un triple A o no. Sinceramente no lo sé, pero el resultado sí me parece apropiado y comparable a muchos triple A. ¿Es Xbox Series S un lastre para la nueva generación? Los estudios han pasado por un ciclo de desarrollo en el que Series S ha acabado siendo un lastre en la producción, y ahora que los juegos se están desarrollando firmemente con las nuevas consolas en mente, los equipos no quieren repetir el proceso. Esto explicaba McClure en unos suites que ya no están disponibles. Además, el desarrollador asegura que estos días han comunicado seriamente la necesidad de dejar de lado el desarrollo para Xbox Series S. La razón por la que se está escuchando tanto esto es porque muchos desarrolladores se han reunido en el último año intentando desesperadamente eliminar los requisitos de lanzamiento de Series S. Hay que decir que si tú quieres lanzar un juego para Xbox, lo tienes que lanzar para Series X y para Series S. No puedes lanzar un juego solamente para Series X. Microsoft no lo permite. Microsoft te exige que el juego esté disponible tanto en X como en S. Cosa que me parece lógica, ¿vale? Me parece lógico porque la apuesta de Microsoft con la que podéis estar más de acuerdo o menos es que todo se pueda jugar en ambas consolas, ¿vale? Entonces es importante recalcar esto. Los tweets de Ian McClure se publicaron como respuesta a otros mensajes del periodista Jeff Gertzman que comentaba que esos mismos juegos pueden llegar a PC con especificaciones técnicas similares a Xbox Series S gracias a la versatilidad de las opciones gráficas. El debate no se abrió de la nada sino que el vino propiciado por las declaraciones de Lee de Bonal, Technical Artist en Rocksteady que relacionó el polémico límite de 30 FPS en Gotham Knights con la necesaria optimización del juego a Series S. Me gustaría que los jugadores entendieran qué significan los 60 FPS en términos de las cosas que se pierden para hacer funcionar el juego más rápido, especialmente teniendo en cuenta que tenemos una consola de actual generación que no es mucho mejor que una de pasada generación. Tengo un vídeo sobre esto y os invito a que lo veáis, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en situación. Yo ya he comprado Gotham Knights, me ha llegado hace un par de horas, lo probaré, lo he comprado para PlayStation 5, lo voy a probar y os traeré un artículo, un artículo no, yo no escribo artículos, os traeré un vídeo sobre mis impresiones, ¿vale? Lo que me parecen las primeras horas de juego. Ahora, yo comentaba en mi vídeo que me parece muy desafortunado pensar que Gotham Knights no puede ir a más de 30 FPS por Series S. Sería una locura, sería absolutamente absurdo pensar que Series S está lastrando PlayStation 5. Yo puedo entender que el desarrollo se puede haber lastrado en Xbox, pero si no, si lo que se ve lastrado es PlayStation 5, que hay gente que piensa que PlayStation 5 es más potente que Xbox Series X, pues entonces aquí Xbox se ha marcado un tanto, entre muchísimas comillas, porque ha limitado la potencia de PlayStation en los juegos multiplataforma, según este punto de vista. Pero es bastante llamativo porque, como digo, Series S lastra los juegos de nueva generación, pero luego PlayStation te sigue lanzando juegos de PlayStation 4. God of War está limitado o no está limitado, porque PlayStation 4 es bastante menos potente que Xbox Series S. Ni siquiera es una consola de nueva generación y además lleva prácticamente, ahora se cumplen, bueno, nueve años se han cumplido ya, se pueden cumplir ya mismo diez años, vamos a cumplir con las consolas de antigua generación, PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, God of War es un juego que va a estar muy limitado técnicamente por haberse lanzado en PlayStation 4, o lanzarse, porque le quedan unas semanas todavía para que se lance God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West es un juego que se ha visto lastrado por tener que lanzarse en PlayStation 4, ¿verdad? Todos estos juegos, los verdaderos juegos de nueva generación, lo siento, lo siento que vosotros lo sepáis, juegos de verdadera nueva generación en PlayStation, pues son Ratchet & Clank y Returnal y Demon's Souls y sobre todo Destruction All-Stars, porque no están disponibles para PlayStation 4, porque si estuvieran disponibles para PlayStation 4, esto lastraría los juegos, todo esto que estamos hablando, ¿no? Y sinceramente yo creo que God of War, al igual que Horizon en PlayStation 5, va a ser una locura. Yo creo que God of War en PlayStation 5, la versión propia de PlayStation 5, me va a hacer que me peine para atrás. Yo ya lo tengo comprado, ya lo comenté en un vídeo anterior y estoy deseando que llegue God of War Ragnarok. Entonces, os lo digo de corazón, ¿cómo es posible que me digan que Series S se está lastrando el desarrollo de los juegos cuando luego PlayStation o Capcom, podemos entrar en Capcom también, Resident Evil 4 se ve lastrado por lanzarse en PlayStation 4 o se ve lastrado por lanzarse en Series S? ¿Vosotros qué pensáis? Porque se va a lanzar en las dos plataformas, se va a lanzar tanto en Series S, Series X también, pero hablando de las consolas menos potentes, Series S y en PlayStation 4. ¿Cuál es la que limita aquí? Series S, ¿no? Según nos dicen, desarrolladores. Desarrolladores. Y a mí me hace gracia, me hace gracia que llegue el desarrollador de Rocksteady y se ponga a hablar de Gotham Knights, pero luego diga que él no trabaja en el estudio, que él no tiene ni idea, literalmente lo puse en el vídeo, ¿vale? No tengo las declaraciones aquí, tendría que buscarlo en Twitter, pero dijo literalmente, no tengo ni idea de por qué han tomado la decisión de limitar el juego a 30 FPS. Oye, pues bien que ha soltado aquí una parrafada, bien que ha soltado aquí tu discursito contra Series S para luego decir, oye, que yo no tengo ni idea de por qué han decidido esto. Porque hay muchos juegos en Series S que van a 60 FPS e incluso a 120. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Lo que yo me pregunto, porque todo esto, a mí me... al ver todo esto a mí me surgen preguntas. Me hacen preguntarme cosas. Entonces, PlayStation 4 no lastra la nueva generación, pero Series S sí. Y luego, aquí hablan de desarrolladores, ¿vale? Vamos a ver un momentito la noticia otra vez. Series S lanza, lastra, perdón, la producción de juegos next-gen según desarrolladores. Los de Bossa Studios y Rocksteady, que es uno de cada uno, ¿vale? Y el de Rocksteady ya ha dicho que él no ha trabajado en el juego que estaba explicando. Pero, eh... Algunos estudios, parece, no están conformes, porque lo ha dicho el de Bossa Studios, afirmó que algunos estudios están descontentos porque perjudica el desarrollo y demás, ¿no? Oye, que a mí me ha dicho mi primo, vosotros os acordáis del artículo del primo, ¿no? ¿Cómo era la página web? Areas Jugones, creo que era, ¿no? Que decía que Xbox Game Pass es una basura porque su primo un día fue a su casa y su primo descubrió el Game Pass y dijo, ¿esta qué basura es? Y descubrió el PlayStation Plus y flipó. A pesar de que se descargó Deathloop, que estaba en PlayStation Plus y en Xbox Game Pass, desde el mismo día entraron a la vez, ¿vale? Pero me lo descargó en PlayStation en lugar de jugarlo en Game Pass, ¿vale? El juego que me interesa están los dos, pero me gusta más en PlayStation. Entonces, aquí parece que se lo está diciendo el primo, el primo no me lo ha dicho alguien, me lo han dicho desarrolladores. Pues vamos a ver, cuando salga alguien de Ubisoft, alguien de Capcom, alguien de, yo qué sé, de estudios importantes, ¿no? Ciertas editoras, ciertos estudios que te digan, tío, Square Enix, no sé, bueno, Square Enix es que trabaja mucho más para PlayStation, hay muchos juegos que son exclusivos de PlayStation. Pero yo quiero ver desarrolladores, no, y desarrolladores con juegos importantes. Yo no me creo que Series S lastre juegos como Ironfish, ¿vale? No lo creo. Ya está aquí la gatita molestándome. No creo que desarrollar un juego como Ironfish, lo vuelvo a poner aquí, ¿vale? Ironfish, aquí lo tenéis. Yo no sé cómo Series S puede lastrar este juego, ¿vale? Os lo digo tal y como lo siento, ¿vale? Me podéis decir, oye, Skyhammer, es que tú no eres desarrollador. Yo no soy desarrollador, por eso pregunto. Por eso pregunto, ¿cómo es posible que Ironfish se vea lastrado por Series S? ¿Vale? Y luego a Playtale Requiem no se ve lastrado, ¿no? Porque en Asobo no se han quejado. En Asobo no se han quejado. Es más, sale Gotham Knights, que ya digo, lo voy a probar y voy a traer mis impresiones. Y se quejan otros. Es que no se quejan los de Warner. Se quejan otros estudios ajenos. ¿Vosotros os dais cuenta? Me llama la atención porque las personas que están trabajando en los juegos no se quejan. Se quejan otros. Y dicen, no, diversos desarrolladores. Pues tío, dime uno de Asobo, ¿qué ha estado haciendo? Un equipo de Asobo, ¿qué ha estado haciendo? La versión de Series S, adaptando el juego a Series S, pues se han partido la cabeza porque no había manera. Dímelo así. Y que sea el de Asobo que me lo diga. Perfecto. Perfecto. Pero yo me pregunto, oye, entonces cuando salió PlayStation 4 Pro, cuando salió Xbox One X, ¿podemos decir que las consolas normales PlayStation 4 o Xbox One limitaban el desarrollo de sus hermanas mayores, de las versiones vitaminadas? ¿Y qué pasa en el PC? Que hay gente jugando con una 1060 y los juegos se pueden jugar perfectamente. ¿Eso no limita? Pregunto. Como digo, yo no tengo la respuesta. Yo tengo muchas preguntas. Entonces tú estás adaptando un juego para X tarjetas gráficas, para X configuraciones de hardware, muchas que corresponden a una Series S y eso no te limita. Lo que te limita es la propia Series S que tiene unas características concretas. Punto. Esto, Series S es esto. Y luego empecé a ir 200.000 configuraciones. Y luego, ¿qué va a pasar cuando salgan las nuevas consolas vitaminadas? Cuando salga una Xbox Series XL, me invento el nombre, ¿vale? O una PlayStation 5 Pro. Porque van a salir. Yo creo que van a salir, si no salen en 2023, será en 2024. Y yo creo que a lo mejor habría que apostar más por una optimización en condiciones. Yo creo que una persona que compra una Series S no espera tener el mismo resultado ni el mismo rendimiento que una Series X. Lo entiendo perfectamente. Pero es que aquí parece ser que todo el mundo tiene un dinero infinito o unos recursos infinitos o lo que sea. Yo os digo de corazón, os lo digo de corazón, que yo estoy deseando comprarme una Series S. He tenido una Series S, la he tenido aquí, pero era de mi hermano. Es más, cuando él la compró, la compró por internet y le dije, tío, pon el envío a mi casa, que me llegue a mí. Bueno, lo hablábamos y le pareció bien. Me llegó la Series S, hice el unboxing, la estuve probando durante una semana, jugando a tope y luego ya él vino aquí, nos vimos un fin de semana, estuvimos juntos y demás y se llevó la consola. Y mi experiencia con Series S ha sido buenísima. Y yo os aseguro que estoy deseando tener una Series S propia para tenerla aquí en el canal, para hacer gameplays en directo, para probar juegos, para tener Series X y Series S y jugar con las dos consolas. A ver si yo veo tanta diferencia, a ver si es que, bueno, Series S, como dicen, es una patata, porque además estamos viendo una campaña de desprestigio hacia Series S, que es la que no tiene problemas de stock, es la que se está vendiendo más sin ningún tipo de problema, un precio realmente competitivo y este es el enemigo a batir. Este es el enemigo a batir, una consola perfecta para Game Pass, una consola perfecta para ser la segunda opción si tu consola favorita es PlayStation, si tu consola favorita es PlayStation, pero quiere jugar a Starfield, una Series S. Y vamos que nos vamos, ya está, ya está, yo lo veo perfecto. Pero bueno, parece ser que hay ciertas personas a las que le molesta que Series S funcione tan bien, porque funciona espectacularmente bien, pero obviamente una consola que cuesta 299 dólares o euros, 299 euros, que normalmente se puede comprar por 270, 280, había una oferta hace poco que te regalaban el FIFA 23 y el FIFA vale, creo que eran 70 euros, creo, no sé si eran 70, 80, pero bueno, vamos, que te llevas un juego gratis con la consola, en lugar de pack, ¿vale? En lugar de un pack de 300 euros la consola más 70 o 80 el FIFA, lo que hacían era, te regalaban el juego, para que vosotros veáis la diferencia de packs entre una marca y otra, ¿no? Entonces, también hay packs de Xbox, alguno que te han hecho comprar un Game Pass o que te han hecho comprar ciertas cosas, ¿vale? Aquí no se libra nadie, pero la mayoría de packs que yo he visto de Xbox no son, no tienen la poca vergüenza que tienen los de PlayStation, porque saben que los de PlayStation se van a vender todos. Así que bueno, no sé cómo lo veis, a mí esto que dicen desarrolladores, bueno, pues no me lo puedo tomar muy en serio, que en un futuro sale el de Asobo, sale uno de Capcom, sale uno de... Yo entiendo que uno de un estudio propio de Xbox no te va a venir uno de 343 Industries o de cualquier otro, de Playground Games o de lo que sea, de cualquier estudio propio no te va a venir a decir, oye, que la serie SS no tira bien. Obviamente no, pero de un multiplataforma, de un estudio que saque juegos multiplataforma, si quisiera saber qué opinan, porque yo a esto no le puedo dar. La misma credibilidad al señor de Iron Fish que al que está haciendo Resident Evil 4. Bueno, los que están haciendo Resident Evil 4, que son muchísima gente, ¿vale? Que estos juegos no los desarrolla una persona, los desarrollan muchísimos trabajadores. Así que bueno, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Os recuerdo, 10% de descuento en Eneva, en la aplicación, con el descuento DTOAPP10, 10%. Te llevas un Game Pass baratísimo, los juegos nuevos súper baratitos también. Una tarjeta de PlayStation para comprar en la Store más barata, te ahorras un 10%. Echale un vistazo. Y como siempre, os invito a que os suscribáis, os podéis hacer miembros. Ayer mucha gente se hizo miembro en el directo de Resident Evil. Muchas gracias a todos. Os invito a que os suscribáis, a que le deis a la campanita y os dejo un par de vídeos por aquí para que le echéis un vistacito y seguimos charlando de videojuegos. Déjame un comentario porque los leo todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!